Bueno Néstor, ante todo felicitaciones porque un eslogan en el salón 37 años, martillero a la pampa, decían. ¿Ah sí? No, eso no lo vi. ¿No lo viste? No, no lo vi en serio. No lo vi en serio. Había un, te cuento, había una pantalla, 37 años, martillero a la pampa. Sí, 37 años de martillero, pero la verdad no lo vi. Pero bueno, eso lo había hecho un amigo, habían armado ahí un esquema así. Sí, la verdad hoy muy contento. Pero más allá de las circunstancias del remate, los amigos se ofrecieron hacernos esas vaquillonas con cuero, viste que a la gente le gusta. Y la verdad les tengo que agradecer un montón, porque fue idea de ellos. Nosotros no nos podemos ocupar si estamos encerrando. Tener que tener mucha plata va a ser una gran comida o no hacerla, porque si quedar en el medio no es bueno, ¿no? Así que muy agradecido por todo eso. Bueno, cumplí 37 años en esta actividad, creo que con los altibajos que hay en este país, tenés sabores, sin sabores. Pero lo que más queda me parece que son los amigos y hoy estuvieron. Sí, sí, es el capital que nos queda. El negocio ha tenido momentos buenos y momentos muy malos. La sequía, los bajos precios. La realidad es que nos ha golpeado fuerte. Pero mientras los amigos estén, confíen en nosotros y nosotros podamos prestarle el servicio que intentamos hacer, estaremos de ese lado seguro. Prácticamente un sebe en cabeza en dos remates en 15 días, creo que es un buen número. Sí, 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 la verdad, bueno, la realidad está a la vista. Hoy hubo 4.203 vacunos, según nuestra cuenta, y buena calidad de haciendas. Nos quedó la vaquita muy tarde para venderla y nos quedó sin vender. La realidad de la vaca conserva, vaca para invernar. La pudimos defender con algún productor de la zona que tiene pasto y que la va a intentar engordar o algunos sacarle algún ternero más. Así que, bueno, la realidad es esta. Justo nos agarra ahora el tiempo de paro, que no vamos a poder, nos va a quedar la hacienda acá unos días, pero veremos cómo la peleamos. Es así permanentemente. Viene el macho, sobre todo el macho liviano, con muy buenos valores, mucho interés. Y bueno, la tranquilidad de la hembra es general que se está dando. Sí, el macho anduvo muy bien, mejor de lo que esperábamos. Vino mucha gente a comprar, invernadores de La Pampa, que dejan a Pastoreo acá en Los Montes, que eso nos ayudó mucho. Después hubo algún filo muy grande que compró. Y la hembra muy tranquila, la hembra muy tranquila. Hace unos días vi a un médico amigo que tenía unos ahorros a plazo fijo y me dice, ¿qué hago? Y compra toda esa ternera, le digo. No, le vas a errar. La metés en un monte y a 4 kilos por cabeza por mes, no le va a errar seguro. Así que, bueno, ojalá alguien más vea el negocio y nos ayude a salir. Nosotros no tenemos las condiciones para que la hacienda esta quede en la zona. La tiene que hacer alguien que pueda tener las dos condiciones, de pasto y de plata. Sí, generalmente vemos que la hembra va a parar prácticamente a los filos y no a la cría. Hubo acá hoy la vaquillona, que fue para cría. Alguna empresa de Mendoza, alguna empresa pampeana. Y el resto se fue a Filó. Se fue a Filó lamentablemente, ¿no? Héctor, gracias y felicitaciones por este cumpleaños. Gracias a ustedes por hacerse las distancias que son tan largas.